Estuvieron junto con el SAC, con la DGA, la DOH, de hecho se hizo rápidamente ahí gestiones como para informar al respecto de esta anomalía que tenemos, o de esta preocupación tremenda por el tema del corte de agua, porque si no hay agua en el río no va a haber siembra. Pero ha estado visitando usted la siembra. Sí, también hemos estado visitando, para nosotros es una preocupación constante la comuna de Calama, porque de un trabajo que hicimos conjunto con el SAC, de identificar cuántas son las hectáreas agrícolas que hoy día se está desarrollando la actividad, nos dimos cuenta y con preocupación que hoy día solamente nos están quedando 500 hectáreas. Aquí la historia señala que en un momento 6.000 hectáreas y ha ido disminuyendo en el tiempo. Hace 10 años atrás se hablaba de 1.000, entonces es importante la disminución. No queremos que desaparezca la actividad porque sabemos que ahí está ligada la cultura, las costumbres, tradiciones, todo lo que conlleva la agricultura y como gobierno hoy día estamos fuertemente interesados en poder darle una medida de protección, por un lado, y también poder darle un impulso a la actividad. Hay una medida de protección que me parece que salió precisamente de su persona, que es nombrar a... Bueno, estuvo junto con el alcalde, lo han estado conversando, obviamente, poder nombrar a la ciudad de Calama como un oasis natural, de tal manera que se pudiese convertir nuestro oasis en santuario. Sí, la verdad que no quiero que se diga que solamente es una iniciativa de agricultura. Aquí hay un trabajo, como digo, una política de gobierno. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, involucrados del MIMBU, la Seremia del MIMBU, bienes nacionales, medio ambiente, agricultura, la gobernación. Como usted bien lo señala, hoy día es importante la participación del municipio, el alcalde Esteban Velázquez ha participado en las reuniones. Le hemos planteado, ¿no es cierto?, esta posibilidad, una alternativa más de protección, porque si bien en el sector rural tenemos una protección, donde se está desarrollando la agricultura hay un foco importante, es lo que está en la parte rural, que no se da en otras, o se da muy poco en otras regiones, que dentro del sector urbano se esté desarrollando agricultura. Entonces ahí tenemos aproximadamente 350 hectáreas y la verdad que esa queremos protegerla. Bueno, trabajando todos en conjunto yo creo que se va a poder. ¿Cuáles son las iniciativas que tendría que tener la comunidad entonces, como para qué podamos lograr el objetivo? Sí, como le señalaba, esta es buena medida de protección, que está dentro de las áreas silvestres protegidas. Y dentro de estas áreas silvestres protegidas, la que tiene menos restricciones, podríamos llamarlo, porque ya un parque es algo muy... y no se da en esta figura, porque recordar que dentro de lo que se está planificando hay sectores privados. Los agricultores ahí son importantísimos. Primero le preguntamos a ellos, ¿no es cierto? O sea, esta idea de proteger a Calama como oasis, nace de esta conversación en conjunto con los agricultores. Los agricultores le enseñaron, sí, nosotros estamos disponibles a una medida de protección. Esta medida de protección la conversamos, la expusimos, y ahora lo que procede es trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, en marco regulatorio, y que, obviamente, que después pase al Ministerio de Medio Ambiente, previo a una presentación del alcalde o de la municipalidad, y la firma de la presidenta. Ese es el trabajo que tenemos que desarrollar. Estamos en la etapa, ¿no es cierto?, de poder empezar a hacer las definiciones, la declaratoria de las voluntades, tenemos las voluntades políticas, tenemos las voluntades de los agricultores, la más importante, la esencial. Usted es conocedora del rubro, así que nos puede enseñar con más propiedades, que hoy día ustedes están en esa cruzada, así es que todos, la verdad, que estamos remando en ese sentido. Al mismo lado. Don Jaime, usted carameño, por lo menos radicado. Sí, me adoptaron a esta ciudad, eso es muy agradecido, la verdad, a la provincia del Loha en general. Todo mi desarrollo profesional ha estado acá, mis 17, 18 años, mi ingeniero agrícola lo he desarrollado acá en la comuna, en la provincia. Yo diría en la región, porque la verdad que había visto proyectos en Tartales, me ha tocado ir a Quillagua, desarrollar proyectos en Antofagasta, pero principalmente el foco ha estado en Calama, las comunidades de Alto Loha y San Pedro de Tacama. Por lo tanto, había una visión previa de esta cartera que usted está asumiendo en el día de hoy, que es la principal autoridad de la segunda región. Sí, la verdad que yo pongo a disposición, ¿no es cierto?, el conocimiento técnico, pero usted sabe que este es un trabajo político, y ahí también hay un trabajo y un respaldo también de un partido, en el cual hoy día también tenemos que dar cuenta, y obviamente que estamos muy en sintonía, porque afortunadamente nuestro ministro de Agricultura, puedo decir que es de lo nuestro, también es socialista, y la verdad que ahí tenemos una mirada mucho más social. Hoy día, de hecho, la postura que tenemos como ministerio, está orientada, ¿no es cierto?, a la pequeña y mediana agricultura, pero muy fuertemente a la agricultura familiar campesina. Se ha estado tratando de rescatar algunas cosas que se había perdido en algún minuto, como por ejemplo, esto de seguir trabajando en conjunto, hacer este tipo de minga, donde la gente de una u otra manera vayan entre todos a poder, porque hay una escasez de manos de obra. Sí, ahí dentro de lo que señaló la Presidenta, que son las desigualdades, el campo no está ajeno a estas desigualdades. Nosotros tenemos una tarea, por ahí romper esta barrera, esta desigualdad, o aportar a ello, y en ese sentido la minería en esta región se llega fuerte, grueso de la mano de obra, y la verdad que hay, no sé, un desinterés, ¿no es cierto?, muchas veces de trabajar en la agricultura. Cuando la agricultura es tan importante, lo más importante. Son el granero, ¿no es cierto?, del norte, este calama, ¿no es cierto?, todo lo que sale acá de la agricultura, todo lo que sale de acá, las hortalizas, son para abastecerlo, abastecer la minería, son importantísimos. Vamos a tener energía para seguir trabajando. Seremi, bueno, nosotros agradecemos esta visita que ha tenido para acá, pero nos gustaría contar, esto hoy día, están ustedes en terreno, a nosotros nos interesa, bueno, lo vemos constantemente, si bien es cierto que uno tiene conciencia de que no es la única parte, son nueve comunas donde hay que estar atento, cada uno hay que darle una respuesta, cuál más, cuál menos, se tiene una meta también de trabajo, usted la debe tener ahí en, me imagino, en la mesa, y va tratando de que la cosa vaya marchando. Si tenemos un montón de iniciativas, la verdad que nos faltan horas del día para poder trabajar y poder dedicarle tiempo a todo, pero sí contarle, ¿no es cierto?, que nuestra principal preocupación hoy día es poder destacar que existe la agricultura, o sea, visualizarla. Yo creo que por mucho tiempo la agricultura estuvo como muy así, hay un par de personas que están haciendo algo, la verdad no, mostrar que acá tenemos el club de rodeo, el segundo más antiguo de Chile, después del Gil de Telier, tenemos la asociación de agricultores más antiguo de Chile, ¿cierto? La verdad que eso hay que destacarlo, hay que mostrarlo a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a la comuna, como digo, a la región y al país. Yo creo que esa etapa ya durante este trabajo de este año ha sido eso, posicionar agricultura dentro del gabinete regional, le cuento una anécdota, vino la presidenta, ¿no es cierto?, y tuvimos un gabinete con ella, pudimos compartir, y después viene la foto protocolar, ¿no es cierto?, donde se sacan todos los seremis, el intendente, y todo, la seremía. Entonces viene el jefe del gabinete de la presidenta, pone todos sus papelitos ahí, seremis tanto, seremis tanto, y agricultura no estaba. Entonces, la verdad que ahí, ya dijimos el primer día, está arriba la pega, y la pega tiene que ir en esa línea, yo lo tiro como una broma, la verdad que lo conversamos en algún momento en el gabinete, lo reíamos, pero no deja ser parte de la realidad, o sea, a minería hoy día se lleva la atención fuertemente, pero como sectores productivos, tanto agricultura como la pesca, ¿no es cierto?, son sectores que están de cierta medida un poquito abandonados, o un poco de interés por parte de la gente de poder emprender algún... es que la minería extrae, extrae mucho, extrae mucho. Entonces, bueno, nosotros los agricultores, de verdad, bastante sacrificados, ¿cuál sería el beneficio que podrían ellos tener? Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que está la Comisión Nacional de Riego, están haciendo concursos, que se les entrega algunos objetivos, INDAP, que está constantemente con ellos, el SAC, y diferentes organismos que tienen que ver con el ámbito de la agricultura. ¿Algún beneficio de extra para los agricultores? Sí, o sea, el hecho de poder concretar esta medida de protección para Calama, principalmente, con el oriental a Calama, para contarles que si ya está esta medida de protección, se pueden hacer un montón de estudios, se pueden meter recursos, incluso lo conversábamos, hoy día el foco es poder mantener estas 500 hectáreas que nos quieren, pero no olvidar que también dentro de este trabajo que hizo el SAC, se señaló que hay aproximadamente 750, 800 hectáreas que están en abandono. ¿Qué están en abandono? Por diversos motivos. Uno puede ser por la venta de los derechos de agua, el otro puede haber sido, no es cierto, por desinterés, ¿no es cierto?, porque la actividad a lo mejor no le está rentando y a lo mejor habían otras actividades que a este rato le están llamando más la atención y están generando más recursos. Pero, como digo, la primera, poder generar esta medida de protección porque ahí vendría acompañada, ¿no es cierto?, con recursos para poder hacer estudios, que estos nos puedan permitir ver qué inversión tenemos que desarrollar. Ahora, tenemos nuestro, fuertemente, el trabajo de INDAP, destacarlo también, muy reconocido por los agricultores, hoy día dentro del Ministerio de Agricultura, INDAP, la que más tiene una visualización, ¿no es cierto?, porque está en un trabajo de la mano con los agricultores, está entregando bonos, está entregando asistencia técnica, eso hay que mantenerlo y reforzarlo. Nosotros, a través de esto, de poder demostrar al subsecretario, al ministro, sensibilizar un poco, hemos logrado que aumente, incremente un poquito el presupuesto para la región. Que esa es una parte, pero la otra parte, ¿no es cierto?, que los programas que se desarrollen vayan orientados a lo que quiere la gente, a lo que quiere desarrollar, y ahí también no se le llega a todo el trabajo del gobierno. Bueno, la verdad que los emprendimientos de ustedes, de los agricultores, la verdad que es importante, porque nos van a marcar la hoja de ruta de dónde tenemos que colocar los recursos, donde sea más, ¿no es cierto?, rentable, de cierta medida, y poder tirar hacia arriba el sector agrícola que nos está interesando hoy día. Ahí estamos, con el recuerdo del agua, con todo el acontecer del trabajo que tiene que ver también, de alguna manera, con la Ceremia de Agricultura. Queremos agradecerle esta visita a Ceremi, decirle que las puertas están abiertas, el día que usted estime conveniente nos llama previamente, nosotros seguramente que vamos a tener más informaciones, algunas más precisas, pero agradecerle porque de verdad, el hecho de que usted lo diga con sus propias palabras, de que se está trabajando para la agricultura, con la agricultura, de la mano, y hay una preocupación, y mucho más cuando nos vemos que la agricultura comienza de la cuarta región para allá, y a nosotros mucha minería, astronomía, así que que se haga prevalecer la agricultura, realmente es muy beneficioso. Los micrófonos para que se despida. Sí, bueno, agradecerle la oportunidad, como siempre, ¿no es cierto?, nos ha dado el espacio para poder demostrar lo que estamos realizando, poder, ¿no es cierto?, en esta cruzada de poder levantar el sector agrícola en la región, para que no desaparezca, para que no desaparezca lo que planteaba yo al principio, ¿no es cierto?, todo lo que son las costumbres y tradiciones que están arraigadas, ¿no es cierto?, y que están de la mano por la agricultura. Si desaparece la agricultura, desaparece la cultura que tenemos acá tan rica en la segunda región. ¿No es cierto?, agradecerle el ofrecimiento, la verdad que lo vamos a tomar, porque tenemos algunos anuncios que hacer en la comuna de San Pedro de Atacama, principalmente con lo que tiene que ver con la motivación hacia los jóvenes, estamos desarrollando un trabajo muy interesante con el Liceo Agrícola de San Pedro, que la verdad que en los últimos años tenemos que reconocer lo que del Liceo Agrícola no estaba quedando solamente el nombre, una muy baja matrícula, y la verdad que queremos motivar a los muchachos porque ahí está, creo que el foco, lo ha dicho la Presidenta, la principal reforma, la reforma educacional, y nosotros ahí también queremos dar nuestro aporte desde la agricultura, pudiendo levantar el Liceo, pudiendo a lo mejor generar investigación a través del FI, a través de líneas, instituciones que en este tiempo no han estado muy presentes en la región, queremos rescatar ese trabajo y que pueda estar presente y mejor con ahí con los jóvenes para poder desarrollar a futuros profesionales técnicos para nuestra región. Así es que agradecerles y aprovechar la instancia para comprometerme próximamente a una vez que ya tengamos concretado la firma de convenio y todo, y empezar a desarrollar el trabajo y venir a presentarlo acá a su radio, que siempre hemos tenido la facilidad y la disposición por parte de ustedes para dar a conocer estas cosas. Muchas gracias. Ahí estamos entonces con la voz del Ceremi de Agricultura, Don Jaime Pinto, principal voz de la segunda región, en la lucha también por el oasis del santuario, la naturaleza, que es un tema que estamos trabajando entre todos, donde usted también cuente y es principalmente uno de los adeptos que queremos que como auditor se implemente, se forme en la fila para que podamos lograrlo. A ustedes les agradecemos la sintonía.